Buenas a todos, soy Negandalfi2, no muchos de vosotros ya me conocéis, otros espero que también me conozcáis ya. Quería daros una mala noticia, que es que, como ya sabéis, el torneo de Twins, la final se vio un poco truncada por el baneo de Arrok, un baneo un poco in extremis, yo creo que fue muy precipitado y bueno, estaba hablando con él, y la verdad que no le ha sentado nada bien. Yo pienso, a mi parecer, que él tenía muchas posibilidades de ganar, de hecho lo tenía todo de cara, y nadie daba un duro por él. Y he hablado con él, he hablado con Frostitute, y chicos, para este sábado vamos a tener la final del torneo como Dios manda, voy a hacer un directo. Vamos a estar en Bosque Esmeralda, no sé en qué sitio, porque creo que nos vamos a ir apartados para que nadie esté molestando, y haré un directo a las 7, hora del servidor, ¿vale? Para que estéis todos, que lo se lo digáis a toda la gente que conozcáis, porque se está jugando el Honor de la Alianza contra el Honor de la Horda, y va a ser, yo creo que era la mejor final que podíamos tener. Es el mejor jugador de la Horda contra el mejor de la Alianza. O sea, quiero que me pongáis en los comentarios quién creéis que va a ganar, porque yo tengo todas, yo deposito mi confianza en Arroc. Frostitute ya ganó un torneo, es todo muy bien, juega muy bien, es muy bueno jugando, pero ya creo que le toca pasar el listón a otro, el relevo, a otro digno contrincante y quién mejor que Arroc para representar a la Horda. Y ya está chicos, corred la voz, que el sábado día, voy a confirmarlo porque es que soy gilipollas y luego se me va a olvidar, sábado día 22, sábado 22, el 21 tengo el torneo de nivel 85, que voy a estar en directo, pero el 22 vamos a tener el torneo a las 7 de la tarde, no quiero que falte nadie, por favor. Pero es la final y se juegan el honor, el honor de la Alianza y el honor de la Horda. No sé qué harán con el oro, igual le pasa la diferencia de oro uno a otro o no, y bueno, quería enseñaros ya de paso mi interfaz nueva para los directos, que aquí salen los que se suscriben, que es gracioso, y me ponen aquí, perdona, aquí me salen alertas, entonces cuando os suscribáis y eso, pues vais a salir aquí, porque también sois protagonistas vosotros en mi canal. Y ya está, no me quiero enrollar más que voy a hacer un vídeo de 10 minutos y me voy a cagar en todo. Chicos, nos vemos el viernes con el directo de los niveles 85 del torneo 1 contra 1 del Torten, y el sábado con la final del torneo de los Twins 74, que va a ser... haré un mejor de 5 para que sea más justo, creo yo que va a ser más justo. Y ya está, ponedme en los comentarios quién creéis que va a ganar el torneo de Twins 74, la Horda o la Alianza, por favor, decídmelo en los comentarios. Nos vemos en... nada, en unos días voy a ir subiendo vídeos, así que me vais a ir viendo. Chicos, activad la campanita, por favor, que no se os pase el torneo, que no se os pase. Nos vemos. Chao, chao.